¿Qué es la tangente de X? El caso es que C-E-C, por si sus recuerdos no llegan, es la secante, ¿no? Y la secante tiene que ver con el coseno. Por ejemplo, es inverso la palabra. La gente lee secante y la persona con el seno porque empieza por S-E, ¿no? Al revés. Secante con el coseno. Y la cosecante con el seno. Entonces, por si acaso, la anotación de la cosecante, si llega a aparecer hay personas que escriben cosecante o hay personas que se adoran las vocales y escriben C-E-C de cosecante. Y recuerden que esas expresiones son el inverso del seno y del coseno, respectivamente. En este caso, ¿cuál es el mecanismo que vamos a estar usando nosotros aquí para poder resolver esto? Llevar todo de forma unificada. Llevándolo todo a seno y coseno. Porque seno y coseno están conectados automáticamente por una identidad que nos puede resolver, que nos puede derivar. De hecho, la tangente y la secante y otras razones trigonométricas también están conectadas con identidades, pero lo mejor es trabajar con la identidad fundamental. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Transformar eso diciendo que la tangente es seno sobre coseno. Y que la secante es uno sobre coseno. Ya es cero sobre cero. ¿Verdad? Ya es cero sobre cero. Ah, bueno. Vamos a... Ya que acabas de contar eso. La tangente es cero. Es cero. Recuerden que la tangente es seno sobre coseno. ¿Sí? Si es seno sobre coseno, si en el numerador de entre seno tú pones cero, te da cero. En el denominador como es coseno, coseno de cero es uno. Y cero entre uno es cero. Entonces, la tangente de cero es cero. La secante de cero es uno. Porque recuerden que la secante al final es uno sobre el coseno. ¿Sí? El coseno de cero es uno. Y uno entre uno, este final me da uno. Si esto es cero, y esto me da uno, me da sería menos uno. Y menos uno más uno es el numerador cero. Denominador también de cero es cero. Cero sobre cero. Transformamos entonces esto. Límite cuando el x tiende a cero. Del seno de x sobre el coseno de x. Menos uno sobre el coseno de x. Más uno. ¿Sobre qué? Sobre la tangente que es el seno de x sobre el coseno de x. La idea de esto es simplificar en el numerador opcional que al tener una suma negra de cada fracción. Tengo coseno de x como denominador. ¿Sí? Que el mínimo común múltiplo sería el dos coseno de x. Tú podrías reescribir eso diciendo lo siguiente. Voy a ponerlo aquí bien. Sería el límite cuando el x tiende a cero. ¿En el numerador de quién? El denominador es coseno de x. Aquí sería seno de x menos uno. Pero aquí le tendría que sumar coseno de x por uno que te tenga más que ver el numerador. Sumando la fracción en el numerador, ¿qué habría esta fracción? En el denominador, bueno, seno de x sobre el coseno de x. Cuando tú tengas una división de dos fracciones cuyos denominadores sean iguales, si quieres aplicar doble cero, pero al final si los denominadores son iguales se cancela y te queda a entre cero. Por lo tanto aquí si cancelo el coseno con el coseno me queda todo esto entre el seno. Simplificando este término de acá con este de acá. Si no aplicas doble c, te das cuenta que después, al que escribí la doble c, se van a anular. Nada. ¿Cómo nos va a crear entonces la expresión allí? Sería límite cuando x tiende a cero. En el numerador sería seno de x menos uno más coseno de x. Y en el denominador sería seno de x. Entonces observen que todo este proceso, todos los pasos que hicimos ahorita, fue para transformar el seno inicial a algo que te representaba a funcionar en el seno de x. Eso fue lo que se hizo ahora. ¿Muy bien rápido? No, pero la cara de ustedes, hoy si, hoy de verdad, si transmiten trauma, si antes recibían caras de, que coño, hoy es un cero. No me jodas. Hoy es así como que, si no es real. Ahí, ¿qué te pasa? ¿Y te empezaste dando ahí a coseno? No, al transformar la vaina, te está dando de casualidad aquí que los denominadores son el coseno y el seno. O sea, que aquí al final te están estorbando los dos. Porque el seno es el que te hace el cero del denominador. Y el coseno es el que te está estorbando porque te van a hacer menos uno. Como este es uno, o sea, te están anulando el numerador. Entonces, a efecto en práctico, como tengo un solo denominador, tú voy a hacer lo siguiente. Que yo sepa, cuando tú tienes una suma de expresiones, de forma de ver que en el numerador con un solo denominador, si a ti te da la gana, tú puedes separar eso. ¿Así? ¿Sí o no? Porque yo sepa, si tengo una suma de expresiones, porque mis buenos denominadores son más ricas. Bueno, yo podría separar este con este. Aparte. Y estos dos, por conveniencia, dejarlos juntos. Aparte con el seno. Porque o sea, que cada vez que tú tengas uno y coseno juntos, uno positivo y uno negativo, o viceversa, eso va conectado con la identidad trigonométrica que puedes aplicar con jugadas y puedes buscar anular el valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Transformarlo de esta forma. Sería, límite cuando x tiende a cero, en este caso, el primer término que es seno de x sobre su denominador que es seno de x. Vea lo que va a hacer. Este menos que está aquí, en el numerador, veanme que lo voy a escribir un momentico aquí esto. O sea, puedo decir lo siguiente. Seno de x menos uno menos coseno de x. El mismo factor común de hace rato, ¿se acuerdan? Sí. Menos por este me da este menos y menos por menos me da más. Si lo transformo así, y ambos están divididos entre el seno de x, pues este pana con el seno de x de aquí, y todo este pana con el seno de x de aquí, y me queda este menos en el medio. Es un menos que puedo colocar en el numerador, en el denominador, en frente de la fracción. Vean que el problema del límite no es límite similares. Entonces, a efectos prácticos, esta expresión la vamos a transformar así y así. Por lo tanto aquí me quedaría menos en frente, de uno menos el coseno de x sobre seno de x. ¿Me acuerdas? Seno de seno de uno. Sí, pero... Tienes algo sobre sí mismo, eso al final es un uno allí. ¿De acuerdo? Para eso lo separamos, para que algunos testes van a llegar a un uno, y decir que eso es uno menos esta expresión, y viene una propiedad de límite. Si tienes el límite, cuando x tienda a algún valor, digamos de dos funciones, de dos expresiones que se están sumando o restando, ¿Ves? De dos expresiones matemáticas que se están sumando o restando, esto se puede representar como la suma hebraica de los límites por separado. Sería el límite cuando x tienda a la primera. Si se están sumando, pongo un signo de más aquí, si se están restando, de casualidad, pongo un signo de menos del otro límite cuando x tiende al valor de la otra función. Entonces, en este caso, tengo con el negativo. Sería el límite cuando x tiende a cero de esto que ahora es uno, menos el límite cuando x tiende a cero de esto. Lo separas en dos límites pasados en esta propiedad. Me lo voy a dejar en un momentito. Quedaría entonces así. Límite cuando x tiende a cero de uno, que es este resultado, menos el límite cuando x tiende a cero de esta expresión matemática, ya tengo el menos aquí fuera, de uno menos el coseno de x sobre el seno de x. Quedan dos expresiones que serán aquí. Esta menos esta. ¿Por qué no la copiaste? La borrón. Por si acaso, otra propiedad. Si tú tienes el límite cuando x tiende a un número cualquiera de una constante, de un valor, es el valor. Eso viene para el caso puntual cuando en el tema de rectas y circunferencias mantenía una recta que era constante. ¿De acuerdo? Si me derramé el tema de aquí, dos. Es una recta, digamos, f de x igual a dos. Una recta que siempre va a ser constante. Al final yo estoy buscando el límite cuando x tiende a un número cualquiera para un valor dos de esa manera siempre va a ser dos. Entonces, cuando yo tenga el límite cuando x tiende a un número de un valor cualquiera, es este valor que está aquí porque no hay donde evaluar este número en x, por si acaso. Es una constante. Entonces, esto al final, es una constante. ¿Para qué me sirve eso? Aquí. El límite cuando x tiende a ser uno de uno, se daño a uno. ¿De acuerdo? Entonces, este término que está aquí sería uno menos lo que me dé de este lado. Esto va a ser ahorita este pana completo. Es un uno. Y ahora hay que sacarle a cuenta de esto. Lo vuelvo a hacer. Aquí esto es uno. Uno menos uno es cero. Aquí tienes un cero, cero entre cero. ¿De acuerdo? Sigue indeterminado. Este es un uno, pero aquí está indeterminado. Necesitas resolver todavía esto. Y te vuelvo a decir, pana, tienes un uno con un coseno con signos contrarios. La conjugada es la que te sirve aquí y aquí para transformar el numerador como seno cuadrado y ese pana te cancelé este. Lo único que he hecho es transformar y jugar con trigonometría, sumar fracciones, simplificar cosas. Vean que hasta ahorita la única propiedad que se ha hecho del límite fue que estas dos como se están restando, el límite de una resta se separa como la resta de los límites. Y usamos una propiedad de que esto ya es uno y ahí. Hasta aquí usamos el tema del límite, pero esto no es la pura base. Por eso la gente en el tema del límite se la pasa haciendo y haciendo y haciendo ejercicio pero no es por límite, es para repasar las fañas de algebra de bachillerato. Por eso hay cientos de ejercicio y la gente hace y hace ejercicio y hace ejercicio y hace ejercicio y no se alcanza de hacer ejercicio es para no pulir el tema del límite. Es para trabajar el álbum. Las cuentas de sumar fracciones el factor común el cambio de signo para que no se esté la conjugada la racionalización etc. Voy a borrar esto y me voy a quedar con la parte de arriba. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a enfocar entonces en este momento a sacar la cuenta de cuánto es esto y el cual resultado uno menos eso. ¿De acuerdo? límite cuando x tiende a cero de uno menos el coseno de x sobre el seno de x ya les comenté que como tenemos el uno y el coseno si nosotros aplicamos la conjugada a esa expresión vamos a transformar el numerador en la suma por la diferencia que obtenemos la identidad trigonométrica y en el denominador como hay que multiplicar por lo mismo no lo estás alterando porque no hay una indeterminación uno aquí más uno que resulta de esto. Cuando lo evaluas aquí es un doce. Entonces arriba te queda esto por esto que está aquí sería el límite cuando x tiende a cero de uno menos el coseno cuadrado de x sobre seno de x que multiplica a uno más un coseno de x recuerden que esto sería uno al cuadrado y coseno de x al cuadrado pero uno al cuadrado sigo ese sería entonces el límite cuando x tiende a cero de x en el numerador esto es seno cuadrado y en el denominador se queda seno de x que está multiplicando a uno más el coseno de x como esto está multiplicando el seno de x me cancela uno del seno cuadrado en el numerador te está quedando entonces límite cuando x tiende a cero en el numerador un seno de x y en el denominador uno más coseno ahí hay un detalle ya no hay determinación porque cuando yo coloque un cero en el denominador esto es uno y uno más uno aquí va dos pero arriba cuando yo coloque el cero me da seno de cero que es cero y cero entre algo que no sea cero es cero por lo tanto este panita da cero porque ese no es el resultado del ejercicio eso es lo que va aquí por lo tanto lo que yo estaba calculando que era uno voy a sacar voy a quitar esto de aquí esto es otra cosa uno menos esto que vimos por este caso que es cero uno menos cero pero al final es uno y uno sería entonces el resultado del ejercicio una línea adicional entonces se lo sigo diciendo no lo voy a estar copiando que el límite cuando x tiende a cero es la tangente de x menos secante de x más uno sobre la tangente de x todo esto es igual a uno y encierra eso en un cuadrito este es el resultado del ejercicio el ejercicio y el ejercicio primavera el ejercicio el ejercicio la el ejercicio another el ejercicio un garante sub para la